Yo qué sé, has ganado un premio no sé dónde y has ido y ha sido el centro de atención y todo el mundo te ha felicitado y tú estabas ahí, no, porque qué bien, o sea, es un esfuerzo, tal, o sea, genial y cuando sales la vida sigue, no puedes seguir en la recetación de, buah, es que soy la leche, no sé qué, mira esta, y tú se moría de envidia, de no sé, eso ya, no te das cuenta que eso no te lleva nada bueno. O sea, ya no estás en lo que está ocurriendo. Eso nos encanta a todos, ¿eh? Como hacer una especie de recitación mental para no salir de los estados que nos gustan mucho. A mí lo que me dijo mi primer maestro tántrico, me dijo, mira Mar, hay dos cosas que te alejan de la consciencia, pero radical, dice el excesivo apego y el excesivo rechazo. Es la experiencia más maravillosa de la vida, conocer a alguien, conectarte muchísimo, enamorarte y vivir esa relación de conexión plena. Pero, porque muchas veces las relaciones se vuelven psicóticas, ¿no? O sea, hay que tener como una, ¿sabes? Como una atención para darte cuenta cuando eso, que es lo más maravilloso del mundo, se empieza a volver psicótico. O sea, cuando, sí, me encanta hacer no sé qué deporte, pero todos conocemos a alguien que hace deporte de manera obsesiva, que está todo el día en el gimnasio, obsesionado, no sé qué. Y tú lo miras desde fuera y dices, está genial. Entonces, no, los apegos y todas las cosas no son buenas o malas, porque sí. Son hechas con consciencia o hechas sin consciencia. Es como que todo condicionamiento es malo, que dices. Si a ti te han enseñado más la música y te han dado cultura musical, joder, qué suerte, ¿no? A mí no. A mí no me han enseñado a tocar un instrumento desde pequeña. Entonces, ese condicionamiento es maravilloso. No tenemos por qué querer deshacernos de todo. Simplemente estar atentos de cuando se vuelve psicótico, ¿sabes? Y entonces, querer mantener una emoción buena suele hacer que todo lo que está ahí relacionado, todo lo que se está cogiendo, se empiece a volver psicótico. Y sobre todo que no estés aquí. Mientras te sigues recitando algo que te mantiene en el estado anterior, la vida sigue y hay emociones ahí que no vas a dar nada adecuadamente. Y no vas a tener claridad en lo que hagas, porque no estás aquí.